Es evidente que nosotros nos encontramos ante una derrota electoral que es una derrota política y otro tipo de derrota política, pero esta también es una de ellas. Y es una segunda derrota electoral consecutiva que tenemos que analizar para encontrar allí soluciones que nos den una alternativa para el futuro. Hay dentro de esta derrota electoral una derrota, una derrota y una victoria. La derrota es la de aquellos que en el peronismo buscaron una actitud complaciente con el gobierno de Macri. Y la victoria dentro de la derrota consistió en el comportamiento electoral de unidad ciudadana como destina a la cabeza en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que nosotros tenemos que ver que se obtenía el 37% de votos en la provincia de Buenos Aires, pero las pistas presentadas por unidad ciudadana y por unidad sobre el final del 21% en todo el país. Lo cual la coloca como la primera fuerza dentro de esa discusión compleja, ambigua, a veces gaseosa, del movimiento popular. Uno de los principales problemas que tenemos que enfrentar es el intento de aislamiento que se plantea sobre la unidad ciudadana a partir del sistema político, del sistema mediático, del sistema judicial. ¿Cómo podemos entonces enfrentar este aislamiento y avanzar en una discusión y acción muy rica entre este espacio de kirchnerismo, peronismo y la fuerza que se puedan aliar? Esa me parece que es una discusión clave. Ahí hay dirigentes altos, dirigentes medios y nuevos protagonistas, que eso son los que hay que ir a buscar. Y después hay una gran estrategia política que se nos escapa a nosotros y que, digamos, pueden desarrollar importantes protagonistas notoriamente en nuestro campo, Cristina. Necesitamos tener un diálogo, un diagnóstico sólido en la realidad nacional e internacional. Recién la que se dijeron cosas audaces sobre la situación internacional, que me parece que son interesantes a los efectos de poder colocarnos en el mundo porque funcionamos dentro de situaciones políticas internacionales y de crisis internacionales. Lo que pasa en la Argentina, todos lo sabemos, tiene que ver con lo que pasa en América Latina, y no es todo el mundo. Necesitamos claramente reivindicar las políticas del pasado porque necesitamos enfrentar esta memoria que se quiere derruir. Hay una película que se está dando, que recomiendo, que es Tita de Buenos Aires, la tengo mucha inteligencia, al final se ve como hubo del carrino a un preso y una persona que dice que no debería haber grabado la marcha. Y Tita de Buenos Aires, también perseguida, y termina, digamos, la película en una escena de su regreso con una mujer de mala muerte, pero con su presencia enérgica. Entonces, a reivindicar esas políticas, pasamos a hacer la grita del presente con mucha firmeza, y también, bueno, lo que lo haga en carta abierta tiene que contribuir a que la fuerza política lo haga, un plan de esperanza para el futuro. Nosotros tenemos que proponer algo que alternativice con el proyecto del PRO. Necesitamos rechazar la persecución política, mediática, judicial, que persigue a la figura del periodismo y que no solo la persigue, sino que la trata de humillar esta idea del casco, de las esposas, de la discusión de las fotos de frente y de perfil, hecha por los republicanos que nos hablaban de que todo acusado era inocente y no era culpable hasta que se lo robara. En el caso del debido es uno, pero no es el único. Nosotros necesitamos ahí enfrentar esa política de humillación con una política propia que plantee que el campo de la corrupción es intrínseco al capitalismo y está protagonizado fundamentalmente por aquellos que detendan el poder hoy. Y también plantear nuestra acción propia, autocrítica si es necesaria, para manejarnos también dentro de ese programa como una parte, no como la cuestión central. Creo que también necesitamos la crítica y construcción de una alternativa mediática nueva. Es muy difícil, pero hay una enorme cantidad de aparatos pequeños y medianos que se están construyendo y que van a ser cada vez más necesarios cuando desaparece, digamos, una de las últimas empresas independientes de la cadena nacional, privatista, monopólica. Por eso creo que tenemos que hacer como última acción del año una carta, una carta bien trabajada, que englobe toda esta situación política, lo electoral y lo que tenemos que hacer para el futuro. Y esto planteado con una perspectiva que esté dirigida a rotar al macrismo en el 2019. Porque si el macrismo se sostiene, consigue desarrollar muchas de sus acciones ahora y luego se prolonga cuatro años más, va a ocurrir aquello que muchos compañeros plantean que es cambios irreversibles de los cuales va a ser muy difícil volver. Por lo tanto, necesitamos una inteligente acción política para el año 2019 que combine nuestros principios con la aptitud para construir la mayoría, que nunca se construye con toda la gente que piensa, solo con nosotros. Y necesitamos mirar la situación internacional. Es curioso que ahora han vuelto a aparecer las ediciones de lenguas extranjeras. El otro día clarín publicó una nota donde se comentaba el libro del presidente Xi Jinping, el nuevo pensamiento que ahora ha sido incorporado junto al demado de la Constitución China. Yo no sé qué importancia puede tener eso como fundamento sorbio, pero debemos leerlo, podemos leer toda la situación internacional con inteligencia. En relación específicamente con carta abierta, yo propongo que desarrollemos nuestro trabajo de ahora en adelante combinando las asambleas temáticas como fueron las que hicimos con tomes arredondas, invitando especialistas y gente que no es de nuestro espacio, con asambleas como esta que son asambleas de discusión. Reconvocar a los idos, revisar todo lo que se pueda, trabajar en la búsqueda de jóvenes. Es cierto que hay que tratar de recuperar las comisiones, hay comisiones que sí existen, pero que trabajan como tales, en el caso de la Comisión de Economía hay solo pocos compañeros, en el caso del compañero Guillermo, que es el protagonismo en esa comisión, está acá presente. Revisar qué ha pasado con carta abierta en las provincias y pensar que podemos hacer en simultáneo, trabajando diversos compañeros, textos de cartas sobre diversos temas para hacerlo público como nuestra más importante estrategia, la lucha por las ideas. Nosotros tenemos que contribuir a eso de una manera fundamental y lo hemos desarrollado intensamente. También creo que tenemos que hacer esta carta, si es, hasta el fin de año, y necesitamos también pensar en un poco de aire fresco entre nosotros. Pero tenemos que hacer un proceso de reelección o renovación de nuestra coordinación, puede llegar la misma, puede salir de un compañero y entrar a otro, puede salir de todo. En un proceso que tenemos que pensar bien como hacerlo, creo que tiene que ser por nombre por nombre, en un voto de la Asamblea, en una proposición hecha con cuidado, de una dos días para otro, con, por supuesto, un resguardo, que tengamos una presencia, si no equilibrada, existente de género. Necesitamos reforzar nuestra comunicación y la discusión. El proyecto de publicar el libro de las cartas, de cartas es una acción política importante. Y también reforzar el mailing de cartas con la búsqueda sistemática de direcciones de políticas sindicales, sociales, culturales, científicas, universitarias, tanto de alto nivel como de cuadros medios, porque no les llega nuestro trabajo más importante. Creo que ahí tenemos que esforzarnos intensamente. La idea de que hagamos un congreso cultural que se manejó varias veces, creo que puede estar pensada para junio del año que viene, que se van a cumplir nada menos que 10 años de carta abierta y tenemos que celebrarlo en la acción. Y también tenemos que sumarnos a, entre otras cosas, a los 100 años de la reforma universitaria. No apunté una cantidad de temas para discutir. Apunté 17, pero no estoy contentado de leerlo ahora porque creo que muchos de estos, no creo que nadie lo coincide en que podríamos hacerlo. Y seguro que hay muchos otros que también son muy interesantes y quizá el tiempo no nos alcanza. Pero sí tenemos que buscar esto porque nos enriquecería mucho y vimos en esas asambleas temáticas que venía mucha gente. Si podemos mantener esa continuidad vamos a avanzar y si avanzamos en esa discusión que va a ir fuera de las injurias que nos propicia la prensa del sistema y que es la que le recuerda a la gente que sigue existiendo. Siempre piensa que todavía carta abierta existe. Bueno, pero necesitamos un judío. Ni modo, como dicen los mexicanos. Cuando uno tiene una acción, lo comunican de la manera que el adversario quiera. Y eso, de una u otra manera, también nos sirve que los difame. Pero sí necesitamos llegar de manera más directa a estos compañeros y a partir de un sosteniendo este sistema de comunicación de video, necesitamos llegar a más compañeros, necesitamos ampliar este debate con estas mesas que nos dan la presencia de gente que nos ensancha bien el espacio de las ideas no para tener que abolir el pensamiento. Como dijo Nacho, me parece que necesitamos, sabiendo que tenemos diferencias y que son diferencias, a veces son importantes esas diferencias y que las hemos procesado mal, a veces de una manera humedura, necesitamos hacer este debate porque esa es nuestra conclusión especial. Todo grupo político, sindical, etc., partidario, integrante del kirchnerismo, está obligado moralmente, en un acto, está obligado a ser fiscal en una mesa. Pero cada uno hace su tarea. Como no hacemos una tarea sindical y no hacemos una tarea partidaria, necesitamos con humildad, pero con mucha continuidad, desarrollar esta simulación de las ideas. Nada más. Aplausos. 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 Aplausos.